llega a su fin la temporada del béisbol de las grandes ligas el clásico de otoño lo más esperado por los fanáticos la serie mundial en canal 13 este miércoles 23 de octubre el primer juego en vivo a las 5 y 30 de la tarde la serie mundial se vive en aquí béisbol